Hola, hola ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bien ¿Y ustedes? ¿Cómo andan? ¿Están bien? Bueno, yo no tan bien porque... Terminaba ir por ahora conmigo y... ¡Está triste! ¡Está triste! ¡Muchas locos! No me interesaba igual tampoco Besa una col ¿Por qué tan me hacen daño? Hola ¿Cómo están? Bien ¿Bien, bien, bien o bien mal? Bien, bien, bien El naranjo es mi color favorito ¿Qué dijo? Que el naranjo es su color favorito Por tu... Oye, a mí me gusta el negro igual Ey, ¿de dónde son? Danza para hacer un negro ¿Qué están haciendo? ¿De dónde soy? No sé porque la zorra igual la tiene negra No sé si la que que que... ¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿No querís chupar de esta? ¿No sabe ordinario? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¡Nada, nada, nada! No dijo nada. Es un ordinario. Dijo si no querís tomar mate en chileno. ¡Y se ríe! Se ríe porque quiere. ¿Pero venís de Argentina? ¡Sí! ¡Oh, como me gusta! Es que sabéis que estoy triste porque mi polola me terminó. Mi polola es como mi novia. Está triste. Le estamos buscando novia. No sirvo para el amor. Pero algo para pasarlo bien, capaz. Míralo. Tiene un pequeño detalle, sí. Un pequeño detalle. Literalmente un pequeño detalle. Un pequeño detalle. Un pequeño detalle. Son cosas normales de hombre. Pero el tamaño no importa, pues. A ver, preguntémosle. ¿El tamaño importa? No, a mí no me pregunte esto porque yo no puedo responder eso. Por suerte nunca me tocó un pito corto. ¿No te gustaría probar uno? Sefina, ¿cuántos años tenís? Eso no se pregunta. Yo sé que tenís 17. No, tengo 10. Voy a ir a la sección. ¡Chile, qué burla! ¡Oh, es más delgón que yo! ¿Qué tiene el más grande, güey? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, creo que ganás tú, Felipe. Bueno, ganador es Chile. Yo solo estoy en el pezano, mirá, me ganó un chileno. Es que yo tengo rasgos italianos. Yo igual, güeyón. ¡Uy, vos te soñé un pico en la boca! ¡Ya! ¡Y, vos te soñé! Alboliche con unos fernet, god. ¿Cuántos son? ¿De Argentina? No, de Chile, de Chile. Pero nos gusta el fernet. 70 a 30. ¿Ya no te lo gote en el culo? Yo tengo uno de esos, pero el traje es más largo. ¿Cómo, cómo? ¿Qué vibra? No, de verdad que no fue. Dime la de barca Como que barato Uy que tu culo es barato? No, el de tu señora es barato No, porque esa es mi novia Ah, o sea de tu mamá, porque tu madre es mi señora No, no, nací a Sonora Espejito lo es, espejito lo es No, no, iba a preguntar como conoce a mi mamá porque yo nací y no la conocí Si, porque se fue a Chile a vivir conmigo Pero realmente no la conozco chicos, post a John Cuando tuve edad me enteré que mi vieja murió y solo la conozco por fotos ¿Queréis ver más fotos? ¿La de tu culo y mi choto? Oh shit Uy, vueltos pelotudos Hola, bueno brody Tenemos Hola, oye cachai que justo estaba buscando un hombre gay para mi amigo Oye, justo estaba buscando buscando un hombre gay para mi amigo Ven po Amaro ven po Amaro ven po Amaro 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 oye por que aparecio un hombre desnudo atras ween y sali el es mi amigo y que quiere un hombre po que de quien va a ser la mujer es peruano es peruano no vale es de peru es peruano soy colombiano soy colombiano tengo el meo pico a verlo tu eres el hombre perfecto para mi amigo uy te costo una banda amigo beso 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 por que me pego ay no es que te vayas que te vayas Chico, me empiego para que culia